Entonces le damos la palabra al querido compañero Chávez que no necesita más presentación Hablaste más de media hora 23 más 7 ahora Y esto último, 7, cuéntame Querido compañero Raúl Queridos compañeros Cancilleres, ministros, embajadores Líderes sociales de la revolución cubana Líderes de las comunidades también están ahí Han venido de toda Cuba Señores de la prensa Compañeros de la Fuerza Armada Hermanas y hermanos Primero agradezco esta deferencia Proyecto de lineamiento de la política económica y social Y comienza aquí con unas frases de Fidel Desde aquí Un saludo al pueblo cubano, a los pueblos de Venezuela, de América Latina A Fidel Abrazo a Fidel Allá donde nos está viendo Y precisamente aquí hay unas líneas de Fidel Voy a leerlas Pronunciadas según aquí está señalado el primero de mayo del año 2000 Leo Revolución es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plenas Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos Es emanciparnos por nosotros mismos Y con nuestros propios esfuerzos Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional Es defender valores en los que se cree Al precio de cualquier sacrificio Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo Es luchar con audacia, inteligencia y realismo Es no mentir jamás Ni violar principios éticos Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo Capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas Revolución es unidad Es independencia Es luchar por nuestros sueños De justicia para Cuba y para el mundo Que es la base de nuestro patriotismo Nuestro socialismo Y nuestro internacionalismo Fidel Castro Primero de mayo Y además yo podría agregar Que Ser revolucionario Es como Fidel Y como debemos ser todos Ser consecuentes Con la palabra Fidel es un ejemplo para todos nosotros Consecuencia revolucionaria Cuba es un ejemplo De consecuencia revolucionaria Toda nuestra admiración a la revolución cubana A su líder Fidel A su presidente Raúl Y a todos ustedes Ah, aquí hay una frase tuya también Sí, mira La batalla económica Bueno, pero no No está de mal que uno la subraye Fíjate Voy a subrayarlo aquí con mi El lapicito rojo La batalla económica Constituye hoy Más que nunca La tarea principal Y el centro del trabajo ideológico De los cuadros Porque de ella depende La sostenibilidad Y preservación De nuestro sistema social Raúl Castro Ruz Hemos estado Todos estos meses Siguiendo desde Caracas Desde Venezuela La batalla económica La batalla Integral Que siempre viene dando la revolución cubana Y de manera especial El énfasis Que tú Raúl Compañero presidente Le has dado en estos meses Estos últimos meses En estos últimos años A la batalla económica Te acompañamos Y subrayamos esto La batalla económica Que por supuesto es Parte medular de la batalla política ¿Cómo la separar? ¿Cómo separarla? De la batalla Ideológica De los cuadros Del pueblo Del partido De los partidos Nuestro partido socialista Del gobierno De la revolución Del pueblo Hablando de economía El petróleo Sigue repuntando El petróleo sigue repuntando Vamos a mostrar aquí Para Señoras de la prensa Que no han visto No se han visto ya Están bien enterados El petróleo sigue recuperándose El petróleo tiene que ubicarse Rafael La última reunión De la OPEP Se estima que debe llegar A 100 dólares Sería el precio justo Para el petróleo Que cada día Va a escasear más Escasear más Sabemos que Cuba Tiene mucho petróleo Y pronto estaremos haciendo Nuestro primer pozo ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Pronto? 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 No Ahí viene la plataforma Hay que conseguir la plataforma Rafael Rápido Plataforma Porque claro Que no tenga tecnología americana O menos de un 10% Para que pueda No Y los brasileños Ahí está Lula Y ahora ganó Dilma Rousseff Tenemos nueva presidenta En Brasil Tecnología brasileña Nosotros también tenemos Nosotros estamos Comenzando a incursionar Offshore Afuera Pero sobre todo En gas Nosotros Pero sabemos que Cuba Tiene mucho petróleo Ahí tenemos los estudios De la 2D Y ahora 3D Tercera de tres dimensiones Claro Si los yanquis Están sacando petróleo Ahí mismo al lado Y también México ¿No? En la misma área geológica Es imposible que no haya Fidel tiene incluso Los cálculos Fidel tiene sus propios cálculos Él tiene unos cálculos Y no estamos No tenemos duda De que está cerca De la verdad ¿Cuánto fue que dijo Fidel Que tenía Cuba de petróleo ahí? Como unos 10 mil millones Según la cuenta de Fidel Y yo creo que está cerca De la verdad Raúl Solo que Solo que hay que Hay que perforar Hay que perforar Pero bueno El petróleo Mientras tanto El petróleo Hoy subió Y está en 88 Casi en 90 dólares El barril El precio del La referencia Del Bren La canasta venezolana Está cerca de 80 80 dólares Economía Venezuela fue Durante casi Todo el siglo XX El primer exportador Mundial de crudo Bueno Ni Fidel había nacido todavía Tú mucho menos Cuando ya en Venezuela Estaba produciendo petróleo Cuando José Martí Cabalgaba Por estas tierras Abriendo los caminos De la independencia Ya Venezuela Estaba produciendo De manera artesanal Pero ya se producía petróleo Comenzaba el siglo XX Y ya Y llegaron Empezaron a llegar Empresas Porteamericanas Inglesas Y así Venezuela Ya en la década De los años 20 Se ubicó En el primer lugar En exportación Las exportaciones Petróleo Hasta los años 70 Es decir Cerca de 60 años Y el resto Fuimos El segundo Tercero Y hoy seguimos siendo De los primeros productores Y exportadores Del mundo Ahora Cuando En unos días Como estos De comienzos O finales de octubre Y llegando ya A noviembre De hace 10 años Fidel estaba Visitándonos En Venezuela Es decir El año 2000 Era el último año Del siglo XX Terminaba el siglo Venezuela Tenía Una pobreza Que sobrepasaba Al 50% De la población Después de todo Ese siglo De tanta Generación De riqueza Para otros Y para una minoría La burguesía Y la alta burguesía Venezolana Que nunca fue Lamentablemente La burguesía nacional Aquella A la que se refería Lenin No Siempre fue una burguesía Transnacional Con la mente En otro lado Sin patria Y ese es uno De los más graves Problemas que Venezuela Hoy sigue teniendo Y cargaremos Con ese problema Durante cierto tiempo Sectores Elitesco Sin patria Que actúan Contra su propio País Contra su propio Patria Como siempre Lo hicieron Y hoy Siguen haciéndolo Y seguirán Haciéndolo Hasta que se les Acabe el fuelle Por razones Biológicas Naturales Y de impulso De la revolución Bolivariana Que no se detendrá Como no se detendrá La revolución cubana Fidel nos visitaba Hace 10 años Y hoy estamos aquí Gracias Raúl Por la invitación En esta reunión De evaluación Del convenio De cooperación Que cumplió 10 años Y ahora Hemos relanzado Hemos acordado Relanzarlo Y hemos estado Trabajando ayer Y hoy Bastante Nuestros ministros Hemos relanzado El plan O convenio Integral De cooperación 2010-2020 Que será Una década Esta La que está Comenzando Estoy Seguro De grandes Avances En la construcción Del socialismo En Cuba En Venezuela Y más allá Y en la independencia De la América Latina Del Caribe En la unidad En la integración Aún con nuestras diferencias Como hace poco Lo ratificábamos Y lo subrayábamos Con mucha Mucha Franqueza Y mucha Sinceridad Delante del presidente De Colombia Que nos visitaba Después de los conflictos Y tensiones Muy graves Que hubo entre Venezuela y Colombia En los meses finales Del anterior gobierno Más allá La ideología O más allá De los procesos De cada país Está la necesidad Geopolítica De la unión De los pueblos De América Latina Y el Caribe Ahora Si entre países O entre algunos países Esa unión Puede ser Perfecta Es entre países Que reunimos Las características El bagaje El legado El reto El desafío Y la experiencia Y los procesos Revolucionarios Y la independencia Con que contamos Cada uno Con sus particularidades Ya se ha dicho Cuba Venezuela Venezuela Fidel nos visitaba El año 2000 Y era su Su sexta visita A Venezuela No, yo no había nacido Cuando ya Fidel Andaba por allá Era el mes de abril En 1948 Ahí había una carta Tenía un libro Por ahí ¿Quién lo tiene? En ese Buen libro Conseguimos una carta ¿Lo llevaron? Gracias muchachos En este buen libro De todo el tiempo De los cedros Artíusca Blanco Les confieso Que Un día Estábamos conversando Fidel Raúl y yo Y otro grupo Pequeño De amigos allí Y Fidel Mandó a buscar Este libro Yo no lo conocía Me lo obsequió Pero él buscó Por aquí Buscó 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 Hasta que Nos leyó Lees sin lente ¿No? Después se los pone Porque dice Ahora veo mejor Pero él lee sin lente Entonces se pone a leer Y Y aquí está escrito No sé en qué página Estará Por aquí está Aquel episodio De cuando Don Ángel Fue a la escuela Donde estaban Los tres niños Ramón Fidel Y Raúl Y a los tres Creo que los expulsaron Fueron expulsados Fueron expulsados Los tres Y van a buscarlo Y entonces el cura Era un cura No Era un cura Le dice a Don Ángel Bueno Don Ángel Hicimos todo lo posible Pero estos tres Muchachos Son los más grandes Demonios Que han pasado Por esta escuela No estoy exagerando Entonces Lo que dijo el cura Lo que dijo Lo que dijo el cura Lo que dijo el cura Estoy diciendo Lo que dijo el cura Y entonces Fidel está leyendo Aquí tal Y riéndonos Todo Y de repente Raúl que está sentado Y dice Bueno Chávez Saca tú la cuenta Nos expulsaron A los tres Ramón Ese era un pan dulce Que no se metía Con nadie Yo era el chiquitico ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno Ese quien queda Andaba por América Latina Y aquí está una carta Que él le manda A Don Ángel Desde Bogotá El 3 de abril De 1948 Querido papá Quiero con esto Rendir tributo A ese largo andar De Fidel Despertándonos Por estos pueblos Ese largo andar Interminable De un siglo Y pasó para el otro ¿Ustedes cuéntanos? De un siglo Pasó para el otro Y tú también Y usted Bogotá 3 de abril De 1948 Querido papá Ya en Bogotá Donde pienso Permanecer algunos días Puedo sentarme Tranquilamente A escribirles En Caracas Nos pasamos Cuatro días La ciudad Está a unos 40 kilómetros Del aeropuerto La carretera Que conduce Del aeropuerto A Caracas Es verdaderamente Fabulosa Pues tiene Que atravesar Una cordillera De montañas De más de mil metros De altura Venezuela Es un país Muy rico Gracias principalmente A su gran producción De petróleo Que edad Tenía Fidel aquí 48 20 ¿Qué? 6 No Yo voy a 20 20 22 22 22 22 años Fíjate 22 años Aún ni siquiera Se había graduado De abogado Andaba en la universidad De la vida Sigo leyendo Allí Se hacen Grandes Negocios Pero la vida Es bastante Cara En cuanto a lo Político Actualmente El país Venezuela Marcha Admirablemente Bien Rómulo Betancur Dejó la presidencia Con deudas Personales Y la administración Pública Es muy honrada El pueblo Está muy satisfecho De su actual Gobierno Que está realizando Una serie de medidas Que tienden a beneficiar El país Está hablando del gobierno De Rómulo Gallegos Que fue derrocado Pocos meses después Por los yanquis Rómulo Gallegos Por cierto Al exilio Se vino a La Habana Y aquí dio un discurso Y dijo Me derrocaron los yanquis Me derrocó el petróleo Por ahí anda ese discurso Todos los presidentes Todos los presidentes Que en Venezuela En 100 años Quisimos Manejar de manera Soberana el petróleo Fuimos derrocados Y ustedes saben Que Me incluyo Que yo fui derrocado Solo que Se llevaron una sorpresa Los yanquis Y sus aliados Y se toparon Con un pueblo Y unos militares Que dijeron No De Venezuela Nos trasladamos A Panamá Sigue Fidel El aeropuerto Está en la zona Del canal El cual pudimos apreciar Desde el avión A poca altura La ciudad de Panamá Está bastante cerca Del canal Y permiten visitarlo Lo que no pude hacer Debido a nuestra Breve estancia En ese país Pues teníamos necesidad De estar en Bogotá El día 31 del pasado Ese día temprano Salimos de Panamá Y volando Sobre la costa Del Pacífico Nos dirigimos A Colombia Hicimos escala Hicimos escala En la ciudad de Medellín Que es una de las más ricas Industriales de Colombia Que está en el departamento De Antioquia Después continuamos El viaje hacia Colombia O mejor dicho Hacia la capital Para llegar a Bogotá El clipper De cuatro motores Ah el avión En que viajamos Se remonta A una enorme altura Los ríos Como el Magdalena Y el Cauca Muy caudalosos Lucen como rayas blancas En la superficie De la tierra Hubiera sido Un buen periodista Fidel La ciudad de Bogotá Está a dos mil quinientos metros Sobre la superficie del mar Que a esa altura Asemeja un valle Rodeado De pequeñas colinas El panorama De la naturaleza Muy hermoso Y la vegetación Completamente distinta A la de Cuba A pesar de estar Tan cerca A la línea del Ecuador Debido a su altura La temperatura Es muy fría Apenas sube Quince grados Y frecuentemente Baja de diez Por lo que hay que estar Constantemente abriendo La ciudad de Bogotá Es muy moderna Y casi tan grande Como La Habana Hay mucha actividad Y constantemente Hay un enjambre De personas En la calle Como nunca he visto En ningún lado Una ciudad Muy culta Y civilizada Un gran porcentaje De los colombianos Tiene sangre india Y se caracterizan Por la calma La riqueza principal De Colombia Es el café Pero no sucede Como en Cuba Cuya única riqueza Importante Es el azúcar Haciendo depender El bienestar Del país En un producto Expuesto A desastrosas Bajas En el mercado mundial Andaba estudiando Economía Economía Sino que también Tienen una gran riqueza En las minas de plata Y también oro Las esmeraldas Se producen En grandes cantidades Y son las mejores Del mundo También tienen Mucho ganado Y producen además En cuanto a alimentos Todo lo que consumen La vida es barata El compañero mío Y yo vivimos En el hotel Clarich Que es bastante bueno Cobran 9.5 dólares Diario Por cada uno Esos colombianos Más bien pesos No dólares Esos colombianos En dólares Equivalentes A cuatro Aproximadamente Y la comida Es magnífica Bueno papá No te voy a seguir contando Si no Nada tendré que decirte En otras cartas En Bogotá No sé No sé No estoy seguro De qué tiempo Habré de estar En este viaje Que realizo Estoy organizando Un congreso Latinoamericano De estudiantes Que deberá celebrarse Aquí en Bogotá Contamos con la adhesión De casi todos Los estudiantes De América Tuve éxito completo Entre los estudiantes De Venezuela y Panamá La prensa Nos está respaldando La prensa Respaldaba Oigan allá Señores La prensa Nos está respaldando Señores de la prensa Ajá Y en Panamá Hablé durante media hora En una de las estaciones Más oídas del país En Bogotá Llevo ya casi tres días Pero apenas He desplegado Actividad alguna Pues me estoy orientando La ciudad está llena De banderas Por la confederación La conferencia Yo llevaba Aquí habla de nuevo De Venezuela Yo llevaba cartas Para varios Altos funcionarios Venezolanos Los que no pude ver Porque era Semana Santa Y para esa fecha Hay una inactividad Absoluta En estos países Y estaban todos Por el interior A Rómulo Betancur Que también tenía Yo una carta Para él De un buen amigo Suyo Lo pienso ver Acá en Bogotá Estuvimos en la casa Del presidente Actual de Venezuela Y la familia Nos trató muy amablemente Hay una foto Por ahí de Fidel Con un pantalón De aquello de Pana Pegadito Botancha En la casa De Rómulo Gallego Eso fue En La Guaira Una vieja Residencia presidencial Que había ahí Ahora es una escuela Nos trató La familia Muy amablemente La hermana Del presidente Se comunicó con él Que estaba de veraneo En el interior Para comunicarle Nuestro interés En verlo Y le contestó Que el lunes Estaría de regreso En Caracas Y nos podría recibir Pero era viernes Y nosotros teníamos Que salir el día siguiente Para Panamá Que distinta Democracia a la cubana Donde las puertas De las casas De los gobernantes Están vedadas Al ciudadano Y termina despidiéndose Con unas fotos Y unas Unas postales De Cartagena A los pocos A los pocos días Matan a Gaitán Al duelo Claro Mira Esto es el 3 de abril A Gaitán Lo matan Él 9 de abril Una semana 6 días después Fidel estuvo allí Como lo sabemos En el Bogotá Y nunca olvida Él el viaje a Caracas Y la carretera Esta que era Muy tortuosa Por las montañas La carretera vieja No estaba la autopista Todavía Los túneles Luego Fidel Volvió a Venezuela Volvió a Venezuela En 1959 El 23 de enero Cuando se celebraba Primer aniversario De la caída De la dictadura De 1959 20 días después Del triunfo De la revolución cubana Como sabemos Como recordamos Ya yo tenía 5 años Pero era un veguerito Por allá De los montes De las sabanas De Venezuela Luego pasaron Varias décadas Sabemos Todas la historia De como la revolución cubana Bueno Enfrentó La agresión La invasión El bloqueo Y como Estados Unidos Logró Colocar a casi Todos los gobiernos De América Latina En contra de Cuba Fue por cierto El gobierno De Betancur El que llevó A la OEA La propuesta De resolución De condena Y expulsión De Cuba De la organización De Estados Americanos De aquella Como fue que dijo Aquel Canciller cubano Era el ministerio De las colonias Lo cual era Absolutamente cierto Luego Fidel volvió A Caracas En 1989 1989 1989 Y Yo lo vi Esa vez lo vi Tomaba posesión Carlos Andrés Pérez Venezuela estaba Ya En una situación Sumamente crítica En lo moral Lo económico Lo político Lo social Y recordamos Que Ya el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Existía en el ejército Y en otras ramas De las fuerzas armadas Venezolanas Yo era mayor Trabajaba ahí En el Palacio Blanco En Miraflores Y recuerdo Haber visto a Fidel Ahí Muy cerca Andaba con Daniel Daniel Ortega Era presidente Aún De Nicaragua Y A los pocos días Estalló La tierra Esto fue Dos de febrero Tres de febrero Estuvo Fidel allá Y el 27 de febrero Estalló Venezuela Por cierto que allá Nosotros los militares Nos decían Que el Caracaso Toda aquella tragedia Y aquella masacre Contra el pueblo venezolano Que Estaba era muriéndose De hambre Y aguantando Las recetas Del Fondo Monetario Internacional El consenso De Washington Además Que llegó Carlos Andrés Pérez A imponerle al país Nos decían En algunas conferencias Que No La culpa del Caracaso Había sido La visita De Fidel Porque Fidel Había dejado Doscientos Instigadores Que se fueron Por los barrios Hasta esa locura Llegaron a decir Y que bueno Originaron La explosión La rebelión popular Conocida en la historia Con el nombre Del Caracaso Esa fue La tercera ocasión De Fidel De Fidel En Caracas Luego Luego volvería A una cumbre En Margarita Cuando le estaban Haciendo un atentado Era el doctor Caldera Presidente Ya había ocurrido La rebelión Del 4 de febrero Del 92 Ya habíamos estado Nosotros en prisión Durante Dos años Un poco más Ya habíamos salido De prisión Fue en 1994 1994 En Margarita Una cumbre Iberoamericana A los pocos meses Me llega la invitación Para visitar Cuba Y fue Cuando nos Conseguimos Aquel diciembre Diciembre del 94 Coincidió Por cierto Aquella Mi primera visita Con Y nuestro primer Encuentro En la universidad De La Habana Y bueno Múltiples encuentros En la casa Simón Rodríguez Allí en El casco histórico De La Habana Y en la plaza Bolívar Coincidió Con la primera Cumbre de las Américas Lo recuerdo Clarito Convocada por Clinton Allí en Miami A esa cumbre Fueron Todos los presidentes De América Latina Y el Caribe Por supuesto Menos Fidel Y recuerdo Lo que dijo Clinton allá Esa ocasión Dijo Clinton Ahora si nos Estamos aproximando Estamos Consiguiendo Hacer realidad El sueño De Bolívar El sueño De Bolívar El sueño De Bolívar Bolívar Dijo un día 1825 1825 Con una Claridad Impresionante Más que claridad Clarividencia Con una profecía Dijo Los Estados Unidos De Norteamérica Parecen Destinados Por la Providencia Para plagiar La América De Miseria A nombre De la Libertad Esa si es La visión De Bolívar La verdadera Visión Antimperialista De Bolívar No, no quiero abusar Del tiempo Quiero abusar Del tiempo Uno se va entusiasmando Entusiasmando Y va cabalgando Yo soy de los que Para terminar el discurso Me lanzo del caballo Me lanzo del caballo Y es una maña vieja Mi papá tenía Una bicicleta vieja De cuando era maestro Allá en el campo Y yo aprendí A andar en bicicleta Ahí Pero era Era muy alta La bicicleta Para mi tamaño Y entonces Yo me enfilaba Contra el topochal De mi abuela Iba a gran velocidad Pero yo frenaba Era agarrándome Del topochal Y la bicicleta Se esmadraba Ahí ¿No? Topochal Es como Que no se Toquen un topochal ¿Ah? El embajador Rogelio Si lo puede decir Que es como Un platanal Pues Topocho Es una especie De plátano ¿Cómo llaman al topocho? Aquí no hay topocho Podemos exportar topocho Para acá Raúl En la unión económica Que estamos construyendo Bueno Plátano 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 macho Lo llaman aquí Ah Topocho Topocho Bueno Luego Fidel volvió En 1994 Y luego 1999 A la toma de posesión A nuestra toma de posesión Volvió por quinta vez Y el 2000 Fue su sexta visita A tierra venezolana Desde 1948 ¿Ven ustedes? Su sexta y última visita Del siglo XX Y en esa visita Nos fuimos por el llano Fuimos a mi tierra natal A Varina Fuimos por Sabaneta Yo recuerdo que yo venía manejando Por una carretera Y mucha gente a los lados Y nos paramos como 100 veces Yo era el chofer Fidel estaba ahí De copiloto Y el jefe de seguridad Fidel José José casi me fractura Esta clavícula Porque José iba atrás Sentado Con el ministro Giordani Pero yo iba manejando Y saludando Y Fidel también Y además recibiendo muchos papeles Del pueblo De la gente De los pueblos El campo Y se acercaban al carro En la carretera Uno iba a Tocando Cornetas Y José me daba por aquí Que al rato Mire pa'lante Mire pa'lante Mire pa'lante Mire pa'lante Yo iba No tranquilo Que yo estoy mirando Pero Hasta que Fidel le dijo José pero le vas a fracturar El brazo a Chávez Déjalo quieto Que está manejando Vamos bien Vamos bien Después llegamos a Guanare Guanare Capital de Portuguesa Ahí Nunca se me olvida La impresión De Fidel A mi por supuesto Me impresionó mucho Pero ya yo estaba acostumbrado A aquel dolor Del pueblo Raúl Sobre todo Las mujeres Porque Como las mujeres Un saludo muy especial A las mujeres Cubanas Como las mujeres Que van La Cruz La Cruz Mucho más que nosotros Los hombres Mucho más que nosotros Cristo Pudo haber sido Cristo Si Entonces Las mujeres Sus niños La miseria Más espantosa Había en Venezuela Y no era nuevo Aquello Bueno Fue lo que nos llevó A nosotros A la rebelión militar Raúl Nos llevó A la rebelión militar Cansados Además De ser utilizados Nosotros Los soldados Venezolanos Contra el pueblo Contra los trabajadores Contra los estudiantes Contra los campesinos Defendiendo Aquello Ya Recordamos a Bolívar Y tomamos su bandera Bolívar lo dijo un día Maldito sea el soldado Que vuelva las armas Contra su propio pueblo Y muriendo Y muriendo allá en Santa Marta Echado de su patria Solitario casi Llorando Bolívar lo dijo En su última proclama Hablándole a los pueblos De la gran Colombia Y hablándole a los soldados Y dijo Los militares Deberán empuñar su espada Para defender las garantías Del pueblo Las garantías sociales No para defender la oligarquía Eso fue lo que nos llevó a nosotros Aquella miseria espantosa A hacer lo que hicimos Y jamás nos arrepentiremos de ello Y ahí nació esta revolución Nació de los extertores De una patria que moría De un pueblo Que no conseguía salida Una democracia Una 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 Llamada democracia Que democracia Ni que ocho cuartos Dictadura De la burguesía Dictadura De las clases pudientes Dictadura Política Dictadura Dictadura Económica Dictadura Cultural Dictadura Militar Dictadura De todo tipo Disfrazada Muy hábilmente De la demagogia Del populismo La falsa democracia Ustedes lo saben Ustedes han estudiado Cuanto la historia De este continente Solo permítanme Esta lluvia de recuerdos Este día de hoy en que estamos conmemorando los 10 años de aquel convenio que miraba ya hacia el futuro, terminando el siglo XX, miraba hacia el XXI. Ese convenio de Caracas fue como la piedra fundante, como la piedra fundacional, pero que luego fue convirtiéndose en una columna de todo lo que hemos venido logrando en estos 10 años y de lo que vamos a seguir logrando en los 10 que vienen y en los 100 que vienen. Pues así llegamos a Guanare, recuerdo que hubo una asamblea, asamblea con la gobernadora Guanare, una compañera afrodescendiente, revolucionaria y amiga, Antonia Muñoz, estaba recién electa gobernadora. Y fuimos como a un gimnasio cubierto, y el pueblo allí, los campesinos, añicultores, recuerdo, es un estado muy agrícola, portuguesa, y de repente estamos nosotros allí, y viene una mujer, una madre venezolana con su niño, y corriendo, ya yo estaba acostumbrado, que yo peleaba con mi seguridad, déjenla, no la parten, no la agarren, se lanzaban al vehículo, varias veces se le lanzaban al carro presidencial. Miraflores, bueno, le daban vueltas, así como una gran serpiente humana. Diría Víctor Hugo, los miserables, la miseria, el dolor. Llegó aquellos primeros días o meses, Raúl, yo no dormía, ¿verdad? No mal que era bastante joven. No dormíamos, atendiendo, mandábamos a hacer, bueno, comida en la madrugada, y dormían ahí, y quién los iba a sacar de ahí, llegó Chávez, llegó, llegó Chávez, y Chávez no va a mandar a la policía para acá, y mucho menos el ejército. Y lo manda como lo mandé, ayudarlo, a darles la mano a los excluidos de toda la vida. Que era la mitad de la población, y en pobreza extrema, casi un cuarto de la población venezolana. De más de 20 millones que éramos, hoy estamos ya llegando a 30, 28, 29 millones. El desempleo, hace poco, bueno, cuando fue santo, el presidente santo, él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo. Digo lo mismo, el presidente santo es mi nuevo mejor amigo. Mi nuevo mejor amigo. Entonces, y es que estamos obligados a entendernos. Con las diferencias que tenemos, con respeto mutuo, respetando la soberanía de cada quien, esa es la base fundamental. Y así lo hemos asumido. Y como él mismo lo dijo, allá en su discurso, en la firma de documentos, y ante la prensa, dijo, y ante el país, y nuestros países, no nos van a descarrilar. Que no nos descarrilen, porque las operaciones de descarrilamiento ya comenzaron. El imperio y sus lacayos, no descansarán para tratar de ponernos a pelear. No solo Venezuela y Colombia, Centroamérica, Suramérica, el imperio yanqui que nadie crea, que le ha perdido interés a la América Latina, no. Es lo que ellos llaman su área de influencia. Y más aún ahora, cuando se reagrupan viejas potencias y nuevas potencias, y el imperio tiene que retroceder en el Oriente Medio, derrotados en Irak, igual en Afganistán, y la crisis económica. Estamos obligados nosotros a consolidar esta unidad y a seguir avanzando. América Latina, UNASUR, el Caribe, el ALBA, la Alianza Bolivariana, que es punta de lanza de la unidad verdadera, plena y perfecta entre nuestros pueblos. Bueno, me ocurrió acompañar al Presidente Santo al Panteón Nacional. Allá están los restos de nuestro Padre Bolívar. Hace poco los exhumamos. Conversamos un rato y luego nos fuimos. También yo manejando. El único que no ha permitido que yo le maneje, lo confieso, en este planeta se llama Raúl Castro. Santiago de Cuba y te vieron saludando y manejando. Es verdad. Con un jeep de escapotado. Es verdad. Fue la excepción. Y de esa experiencia no acepto más que maneje conmigo. De esa experiencia no acepta más que maneje conmigo. No, pero eso fue un jeep militar. Bueno, nos fuimos con Santos y los dos cancilleres, la canciller Holguín y el canciller Maduro, por Caracas. El centro de Caracas. Y nos bajamos frente al Parlamento y recorrimos. Y la canciller me dice, pero qué cambiada, qué bonita está Caracas, porque ya estuvo hace varios años de embajadora. Las calles de Caracas eran intransitables. Aquí ustedes deben recordarlo. Algunos que han ido por Venezuela desde hace 10 años. Los buhoneros, pues la economía informal. No se podía caminar por las aceras de las calles del centro de Caracas. Y ella se dio cuenta. Bueno, porque esa era expresión, ¿no? De la tragedia que vivía un pueblo. La desnutrición. La mortalidad infantil. La mortalidad materno-infantil. No había servicios médicos. Hasta el sistema de salud llamado público estaba privatizado. Es decir, si tú ibas a un hospital, te cobraban para hacerte una radiografía. O un examen de cualquier cosa. La educación estaba privatizada. Si tú ibas a inscribir un niño en una escuela pública, tenías que pagar por adelantado. Si no, no te permitían que el niño entrara en la clase. Así estaba Venezuela. Y una deuda externa que se tragaba casi la mitad del presupuesto. Y estábamos regalando el petróleo a 7. Cuando yo llegué a Miraflor, el petróleo estaba en 7 dólares. Casi el costo de producción. Y Venezuela era punta de lanza de la quinta columna de la OPEP. Para quebrar la unidad de la OPEP. Producir petróleo en exceso. Y bajar los precios. Hasta ese nivel de regalar el petróleo. Bueno, fue así cuando llegó Fidel Castro. Fidel. En esa visita. Aquella mujer se lanzó, Raúl. Se lanzó. Ella se cayó. Ella se cayó. Venía corriendo y se cayó. Y cayó delante de Fidel. Con su niño en brazos. Y ella cae, pero el niño no lo deja caer. Enfermo el niño. Fidel va y la recoge y la abraza. Y él quedó. Pero se fue. No solo conmovido. Conmocionado más bien, pudiera yo decir. De ver aquella situación. Y después yo le explicaba, pues. De ahí volamos en helicóptero a Barquisimeto, recuerdo. Y esa noche fue la noche del strike. La noche del tercer strike. Eso todavía... Menos mal que no... Eso no hemos decidido sacarlo de las discusiones. ¿No? Para no... Perturbar las relaciones entre Cuba y Venezuela. Pero Fidel quedó ponchado. Quedó ponchado. Pero aún cuando el árbitro venezolano dijo que era bola. Pero el narrador cubano dijo ponchado. Y eso está grabado. Bueno. Barquisimeto. Fuimos a Barquisimeto. Fuimos a la universidad. Yo no sé cómo hicimos tantas cosas en tan pocos días. Fueron apenas tres, cuatro días. Recorrimos media Venezuela. Fuimos a universidades. Asambleas populares. Asambleas campesinas. Jugamos pelota. Fuimos al campo de Carabobo. A un aló presidente. Ahí cantó Fidel. Cantó. El último verso de la canción Venezuela. La cantó. Le explicamos el campo de batalla. Un joven teniente estaba explicando. Y él le preguntaba de todo. Lo masacró la pregunta. Por allá venía Páez. Y qué velocidad traerían los caballos, teniente. Y cuántos caballos vendían, cuántos venían. ¿De dónde eran esos caballos? ¿Eran venezolanos o eran importados? ¿Y dónde fue que murió el negro primero? Se sabe todo. El teniente, bueno, se defendió. Muy bueno. Se defendió muy bien. Y luego recorrimos el campo de Carabobo y el aló presidente el domingo. Y el lunes fuimos a la Asamblea Nacional. Ese fue el día que Fidel le dijo allí al país, le dijo, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Entre muchas otras cosas, habló de la economía, de la situación de América Latina. Hizo un análisis, pero profundo, de la realidad que vivíamos. Con mucho respeto, por supuesto, a la soberanía venezolana. Pero dijo respetuosas verdades que no gustaron, por supuesto, a la burguesía. Mucho menos al imperio, pero él no las dio para que le gustara la burguesía. Y firmamos el convenio en Caracas. En ese marco ocurrió aquello. Y luego el desencadenamiento de la historia. 2001, volvió Fidel por Venezuela aquel diciembre. Recuerdo que llegó muy feliz, era de noche, llegó a medianoche. Margarita, una cumbre del Caribe. Llegó muy feliz, yo andaba en guerra allá porque ese día comenzó una huelga de Fede Cámara, de los empresarios. Era el golpe que comenzaba. 2001, diciembre de 2001, 10 de diciembre. Ese día nos fuimos a la sabana de Barina, allá donde Ezequiel Zamora derrotó a la burguesía, el 10 de diciembre de 1860, en la guerra federal. Y allá en el campo de batalla firmamos, promulgamos la nueva ley de tierra. Una de las leyes de más profundo contenido revolucionario, reivindicativo de todo este tiempo nuestro. Y de ahí volamos a Margarita, a esperar a los primeros ministros y presidentes de los estados del Caribe. Llegó Fidel a medianoche y llegó con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le pregunto, ¿y de qué tú te ríes tanto? Me dice, estoy feliz, te envidio. ¿Por qué me envidia? Bueno, una huelga patronal. Te envidio, eso lo envidia cualquier revolucionario. ¿Quién no va a envidiar una huelga patronal? Y esa madrugada, hablando y hablando, analizando, prácticamente Fidel me dijo, Chávez, creo que viene un golpe aquí. Creo que deberías prepararte. Creo que viene un proceso de desestabilización profunda. Y además, recordemos, estaba llegando Bush a la presidencia. Y Venezuela se opuso a la Alca, en la cumbre, precisamente, de 2001. La cumbre de 2001, allá en Canadá, el único gobierno, Cuba excluida, como sabemos. El único gobierno que se opuso a la propuesta que fue acordada. Y quedó la salvedad por ahí, en unas letras chiquiticas, pusieron más chiquiticas que una hormiga. Colocaron allá abajo, el gobierno de Venezuela, hizo objeción. Más nadie en todo este continente se atrevía, ni se atrevió, a levantar la mano, o a opinar al menos, sobre aquella propuesta colonialista de que el primero de enero del año 2005, debería estar, además, ya funcionando, el área de libre comercio para las Américas. La propuesta colonialista más perfecta, creo yo, que ha habido en la historia de los siglos. Recuerdo que de Canadá, yo me vine por aquí, pasé una noche por aquí y me dijo Fidel, bueno, Chávez, yo he contado esto porque es absolutamente cierto, esa noche yo, a mí me llegó una idea, que a ti te había llegado 50 años antes en la Sierra Maestra. Tú cuentas eso, cuando Fidel te dijo, Raúl, ¿cuántos fusiles hemos salvado? Cinco, ¿no fue? Siete. Cinco. Cinco. Y entonces Fidel te dijo, ahora sí ganamos esta guerra. Y Raúl pensó, se volvió loco. Yo pensé lo mismo, 50 años después, una madrugada, viniendo de la Cumbre de las Américas. Yo le cuento a Fidel, él había visto por televisión lo que transmitieron, pero muchas otras cosas. Y de repente me pone la mano aquí y me dice, bueno Chávez, ahora lo que nos toca es derrotar al Alca. Yo dije, se volvió loco, Fidel. Se volvió loco otra vez. Bueno, eso fue 2001. Cuatro años después estábamos enterrando el Alca en Mar del Plata, allá en la patria argentina. Quiero rendir merecido tributo a Néstor Kirchner, que se nos fue antes de tiempo. Y saben qué me dijo la Presidenta Cristina después que lo sepultamos, que lo sembramos allá en la Patagonia. Y ella quiso, muy fuerte esa mujer, impresionante. Se volvió una giganta. Allí, con los familiares, me dijo, no, voy a acompañar a Chávez hasta el aeropuerto. Cristina, le digo yo, anda, descansa mujer, pasó 20 horas de pie y más ahí. Allá llegó el Vicepresidente. Paso. Pero yo no te pude ver, te vi después que yo estaba en el hotel, que estaban transmitiendo y usted vi que llegaste. Ya Lula se había ido, yo salí, era medianoche. Claro, a ti te de aquí a allá, ¿cuántas horas echaste? Como 12 horas. 11 horas. Y luego nos fuimos a sepultarlo allá donde él nació. Cerquita de la Tierra del Fuego estuvimos. Cerquita de la Tierra del Fuego. Un río gallego, abajo, abajo. Frente a Malvinas, el mismo paralelo de Malvinas. Qué grande es esta tierra nuestra, esta América nuestra. Qué grande. Inmensa. Desde todos los puntos de vista. Esta patria americana nuestra. Nuestra América, cantó José Martín. Esta nuestra América, donde está naciendo. Y va a nacer. Sin duda, ya nació. Yo digo más bien que ya nació, solo que es un bebé. El mundo nuevo ya nació, solo que es un bebé. Porque el plan imperial fracasó. Pero la amenaza imperial sigue allí. El imperio tenemos que terminar de derrotarlo definitivamente. Esa es una tarea que bastante nos compete a Cuba y a Venezuela dentro de esta América nuestra. El imperio, cuando Raúl habla de la economía, la economía, la economía, la economía estúpido. ¿Quién fue el que dijo esa frase? La economía estúpido. La economía, la economía. ¿Quién fue? Alarcón, ¿tú qué sabes tanto? Fue Clinton, pero yo creo que él había citado a alguien. Y colocó en su escritorio la economía estúpido, algo así. Pero no estoy muy seguro. Pero si lo dice Alarcón, así es. Debemos a Mr. Clinton, pues, la frase de la economía estúpido. La economía, la economía, pero bueno, Carlos Marx, la economía, compadre. La economía, como decía Lenín, socialismo igual, todo el poder para los soviets más electricidad. La industrialización. Por eso nada mejor en este momento que discutir el tema económico. Es la médula. Por eso yo decía, el imperialismo no solo, es que tenemos que derrotarlo en el discurso. Ya lo derrotamos en el discurso. Está derrotado. No es que tenemos que derrotarlo en lo moral. Está derrotado en lo moral. No tiene moral, pero nada. No creo que podamos decir que está derrotado, pero lo estamos derrotando. Como me dijo Fidel una madrugada, que yo le dije, despidiéndonos, Chávez. Le digo, bueno, Fidel, no sé qué, venceremos. Me dice, no, venceremos no. Chávez, estamos venciendo. Estamos venciendo. Bueno, pero no hemos vencido. Estamos venciendo en lo político, en lo geopolítico. Ah, en lo económico también tenemos que derrotar al imperialismo. Si no lo derrotáramos en lo económico, al final, la capacidad del imperio del capital y del capitalismo es tal que se regenera. Es como dice Isbam Mesaro. Yo traje este libro para guiarme en mi discurso. Yo recomiendo a los camaradas delegados del Congreso, Sexto Congreso, que se lean este libro, este resumen. Ah, allá del capital. Ustedes conocen a Mesaro. Por cierto que está en Caracas por estos días, ojalá que yo llegue a tiempo de verlo. Con sus ochenta y tantos años, sigue escribiendo sobre la transición. Tú has hablado, pero a mí me impresionó la frase que tú has usado. Y yo la he tomado. Con tu permiso. Cuando Raúl dijo hace poco, aquí en Cuba, como fue que dijiste, estamos actualizando el socialismo. Actualizando el socialismo. Yo creo que merece un reconocimiento, el coraje de Raúl y de ustedes para actualizar el socialismo. Traje ideológico, traje político, Económico, moral. Pero Mesaro, aquí hace un análisis, no sólo del capitalismo, sino del capital. Del capital no sólo del libro de Carlos Marx, sino de lo que él llama el modo de control metabólico social del capital. En la Unión Soviética, bueno, derrocaron al capitalismo, pero no al capital. Y él se volvió. Como una gran bacteria, una gran amíba que se regenera. Porque es un modo de control cultural, metabólico, social. Una tarea titánica esta, titánica. La de transitar del capitalismo al socialismo. Pero, ¿ustedes lo han logrado? Nosotros lo estamos, no sólo intentando, estamos avanzando. En medio de grandes dificultades. Creando las condiciones, y vaya que estos 10 años de convenio de cooperación generosa de Cuba hacia Venezuela, ha cooperado, ha ayudado, ha facilitado la creación de las mínimas condiciones. Porque un pueblo hambriento, que tú vas a poder transitar, ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Es como compañeros de armas. Bueno, comenzando por ti, general. General de ejército. Napoleón lo dijo, los ejércitos caminan sobre los estómagos. Un pueblo hambriento, un pueblo analfabeta. Un pueblo ignorante. Decía Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Y así tenían al pueblo venezolano. Así tenían al pueblo venezolano. Por eso, es tan importante este acto, a pesar de lo breve, ¿no? O sea, empezamos a las 6 en punto, ¿verdad? Son las 7 y media. Porque me quedan dos minutos, llevo cinco minutos. Es tan importante, no solo conmemorarlo, sino relanzar el convenio 10 años más. Como ya Raúl lo ha definido allí, bueno, los principios que han guiado, que fundamentan y fundamentarán aún más en estos próximos 10 años, la unión económica y la cooperación entre Cuba y Venezuela, la complementariedad, la mutua cooperación, el beneficio en función de los intereses de nuestros pueblos, la racionalidad, la eficiencia. Ese llamado de Raúl, hay que subrayarlo, y la eficiencia, el Che lo dijo a su manera, una revolución no puede estar reñida, dijo el Che, con la eficiencia. Una revolución socialista, más aún, socialista, tiene que ser científica, o no es. O no es. Pero quería terminar de decirle lo que la Presidenta Argentina me comentó, yendo hacia el aeropuerto. Me dijo, hablando de Néstor, yo oyéndola, pues, y ella, me dijo, ay, Chávez, Hugo, ella me dice, ay, Hugo, ¿cuánto, cuánto, Néstor? Quería ir a Cuba. No pudo ir a Cuba. Y dice, bueno, pero tú fuiste, ella vino aquí. Y además, Fidel, Fidel, habla de ella, y se refiere a la auténtica. Es auténtica. Pero, quería rendirle tributo a Néstor, que dirigió, o quien dirigió magistralmente, aquella batalla en Mar del Plata. Fueron ocho horas de batalla. Porque ahí estaba Bush, con toda la fuerza del imperio, y toda la presión sobre muchos otros gobiernos. Ah, pero ya no era Chávez solo como en Canadá. Ya estaba Lula. Lula, que sale, sin duda, por la puerta grande de la presidencia de Brasil. Desde aquí también, le saludamos a Lula, y seguiremos contando con él para esta batalla, por la independencia y la unidad de nuestros pueblos. Lula. Pavaré Vázquez. Nicanor Duarte, el presidente de Paraguay. Era el Mercosur, más Venezuela. Pero Néstor hizo una defensa impecable. Y luego un contraataque, Bush terminó por irse sudando. Sudando. Entre otras cosas, Néstor me llamó y me dijo, Venga acá, Hugo, tú que hablas tanto. ¿No? Cuando yo necesito, vamos a ganarle a esta gente por cansancio, me dijo. Cansancio. Y me dijo, cuando yo necesite que alguien hable mucho, y gana tiempo, te doy la palabra de repente, así que está pendiente. Y así, así lo hizo. Así lo hizo. En una de esas ocasiones, yo andaba para el baño. Andaba para el baño. Y oigo que me llaman, mira, mira, Chávez, Chávez. Y vino corriendo alguien, ¿qué te dieron la palabra? Yo, Camillo, no pedí la palabra. Ah, verdad. Pero además, había una, el hecho de que yo tomara la palabra, nos daba otra vez, una ventaja adicional, además del cansancio del adversario. Es que Mr. Bush, estaba psicológicamente impedido de oírme. Entonces, cada vez que yo tomaba la palabra, él se paraba y se iba y quedaba al baño. Y dejaba, a mi amiga Condoleza, se quedaba ahí tomando nota. Entonces, hasta que se cansaron, pues ahí se fueron. Ahora, hay un momento en el cual, ya Lula, Lula se para en algún momento y dice, bueno, ya yo he dicho, Brasil le ha dicho todo lo que tiene que decir. Y se retiró Tabaré también. Pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y yo dije, no, yo no me voy hasta que no termine esto. Lula, claro, dejó a su canciller, con la misma posición, lo mismo hizo Tabaré. Pero ellos tenían que volver, a compromiso. Yo les, no, yo me quedo aquí hasta que esto termine. Y entonces, tiene la palabra, presidente de Venezuela. Y rase iba este. Y cuando se sentaba otra vez, otra vez, tiene la palabra, otra vez, presidente. Oye, hasta que aquel hombre no aguantó y sudaba y se fue. Se fue y después nos quedamos y brindamos. Mire, con ese buen vino argentino, esa noche, Cristina, Néstor, y un grupito, dijo Cristina, esto merece una buena botella de vino argentino. ¡Ah! Derrotamos al alque. Yo llamé a Fidel de allá, bueno, estaba aquí pendiente, estaba brincando allá. También, se sumó al brindis. Bueno, pero, es la nueva historia que amanecía. Yo no voy a, en verdad, extenderme, este, más de lo que debo, Raúl, y ustedes, compañeros, pero, vean ustedes, y quiero rendir tributo a la revolución cubana, al pueblo cubano, a Kirchner, sí, todos ellos. Ahora, de manera especial, a ustedes, a la revolución cubana, ustedes saben, cuánto Bolívar quiso libertar Cuba, o ayudar a libertar Cuba, así que nuestras raíces, son viejas, son originarias, a la revolución cubana, dice, Bolívar en la Carta de Jamaica, dice Bolívar, 1815, leo, las islas de Cuba y Puerto Rico, que entre ambas puedan formar una población, de 700 a 800 mil almas, dice Bolívar, son las que más tranquilamente poseen los españoles, porque están fuera del contacto de los independientes, más, no son americanos estos insulares, no son vejados, no desean acaso su bienestar también, se pregunta Bolívar. Más adelante, Ricardo Martínez, en su obra de Bolívar a Dulce, el panamericanismo, doctrina y práctica imperialista, hace referencia, a algo absolutamente cierto, y están las cartas, 1825, estaba Bolívar en el Potosí, después de haber recorrido, bueno, casi llegó a Buenos Aires, mira Raúl, Bolívar, no llegó a Buenos Aires, porque se lo impidió, el Congreso de Bogotá, que ya estaba, dominado por, el traidor, que fue, Francisco de Paula Santander, como traidor fue también, José Antonio Páez, no, Santander lo mandó a matar a Bolívar, y Páez lo expulsó de Venezuela, y por eso termina él diciendo, bueno, no tengo patria, no tengo patria, he arado en el mar, Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos de esta historia, pero estaba Bolívar, en el Potosí, y allí al Potosí, Cristina, por cierto, Cristina me escribió por Chávez Candanga, oye, tú no tienes Twitter, no tienes Twitter Chávez Candanga, Raúl Candanga, Castro Candanga, Castro Candanga, yo tengo el Chávez Candanga, y por ahí, me escribe Cristina, ella también tiene su Twitter ahí, y me escribió desde Nueva York, por cierto, hace como dos meses, y me decía, Chávez Hugo, Hugo, léete un libro que estoy leyendo aquí, el loco Dorrego, yo no tenía ni idea de quién era Dorrego, es imperdible, el primer bolivariano de estas tierras, a los pocos días yo fui, tuve que ir a Buenos Aires, cuando el golpe contra Correa, oye, tú no te equivocaste, Raúl es un pitonizo, no es mala palabra eso aquí, ¿no? No, lo que es un analista, así como Fidel me dijo, a mí allá en Margarita Chávez, prepárate, porque viene un golpe, bueno, prepárate no, me dijo, prepáremonos, prepáremonos, porque aquí viene un golpe, Chávez, todo está escrito, todo lo dice, pero igual Raúl, analista, estudioso, revolucionario, recuerdo que lo dijo, en Managua, cuando derrocaron al compadre Zelaya, lo dijiste, el próximo puede ser Correa, me acordé de ti esa noche, me acordé mucho de ti ese día, cuando vi a Rafael secuestrado, en el hospital de la policía, y dispuesto a morir, que por cierto, yo tuve que volar a Buenos Aires, pero yo no quería arrancar, Dios mío, pero la situación está allí, muy, muy, muy tensa, y yo había hablado con Correa, como dos o tres veces, por un celular, que tenía un asistente del, que logró entrar al hospital, y logré hablar con un capitán, de la Marina Ecuatoriana, era el único edecán, hablé con él unos minutos, preguntándole, cuál es la situación, mire, cómo van a hacer, qué, qué, tal, entonces nos convoca Cristina, a Buenos Aires, yo digo, bueno, me voy, me voy, pero Dios mío, la situación está ahí, tan tensa, menos mal que, el avión nuestro, esto suena muy, bueno, Fidel me lo dijo, Fidel me dijo un día, que yo lo llamé del avión, me dijo, solo tú y Bush, tienen ese privilegio, veníamos de África, por allá de una cumbre suráfrica, y yo le llamé, por el teléfono, estábamos estrenando, un avión que tiene teléfono, y yo lo llamo, no, te estoy llamando desde el avión, ah, solo tú y Bush, tienen ese privilegio, bueno, no me ofenda, tampoco, no, no, no me ofenda, le dije, bueno, te espero aquí, ahora, resulta que, desde el avión, yo logré conectarme con Correa, Correa, porque yo incluso llamé a Evo, y le dije, mira Evo, yo voy arrancando, pero vamos a tratar de comunicarnos, desde el aire, Evo, me estaba esperando en La Paz, teníamos un plan alterno, y depende de lo que, de cómo se desarrollen los acontecimientos, yo sigo a Buenos Aires, pero, pero mira, bueno, Buenos Aires está muy lejos al sur, pero teníamos que ir a la convocatoria, por supuesto, fui el primero en decir que sí, sin ninguna duda, pero solo pendiente a los acontecimientos, y yo recuerdo que hablé con Correa, dos o tres veces, desde el avión, ya habíamos pasado Bolivia, Evo al final arrancó, no podía esperarme más, el viaje es largo, y Correa me dice, bueno Hugo, ya me comuniqué, nos comunicamos con un comando del ejército, y van a lanzar la operación de rescate, porque él me había dicho varias veces antes, que él no había dado la autorización, porque iba a haber una masacre, estaba preservando, no solo su vida, no, esto estaba rodeado de gente del pueblo, policía, militares, francotiradores, una situación demasiado, riesgosa para todos, y un hospital, además enfermos ahí, que estaban, los sacaban de los pisos, entonces me dice, no, no, yo no he ordenado, ya hay un comando del ejército, que está ubicado, pero está a orden mía, después me dice, la última vez que hablé con él por teléfono, me dijo, del avión, me dijo, no, ya van a lanzar la operación, en pocos minutos, y entonces, yo, bueno, rezando, que más podía ser, a treinta mil pies de altura, ya, de Bolivia, ya sobre territorio argentino, estábamos allá, cruzando la frontera, entre Bolivia, y Argentina, y entonces le dije, mira Rafael, bueno, te voy a decir algo, que una noche, parecida a esta, que yo viví, me dijo alguien, por teléfono también, le dije, te voy a repetir, lo que Fidel, me dijo por teléfono, la noche del once de abril, en situación parecida, me dijo, Chávez, tú harás lo que tú quieras, pero tú, no mueres, hoy Chávez, así le dije, Rafael, haz lo que tú quieras, pero, te voy a repetir, la misma frase, tú no mueres, hoy Correa, porque esta historia, estás comenzando, venas, desde aquí, un saludo a Correa, y al pueblo ecuatoriano, pueblo que luchan, contra el imperio, y sus lacayos, bueno, ese otro día, esa noche, ahí no estabas tú, Lazo, ¿verdad? No, no estaba ahí, porque, aún Cuba no es de la UNASUR, era la UNASUR, que estaba allá, ¿eh? Ustedes no saben, el cuento de Lazo, que íbamos a tomar el estrado, en la cumbre de Copenhague, eso sí, absolutamente cierto, Evo Morales, Esteban Lazo, y yo, como no nos querían dejar hablar, cuando llegó Obama, no nos querían dejar hablar, tú estabas allá también, Bruno, ¿verdad? ¿te acuerdas? Y Nicolás, que no está aquí, en Nicolás Maduro, porque anda por allá, por Damasco, y Kiev, pero, no nos querían dejar hablar, y bueno, ¿y cómo es esto? Después que habíamos esperado, ¿cuántas horas, Bruno? Como 10 horas, que ellos estaban por allá, reunidos, Obama y un grupito, entonces, después que llegan ellos, nosotros disciplinadamente ahí, esperando, bueno, el fin de la cumbre, ah, no, tenían que hablar solo un grupo, y nosotros pidiendo la palabra, no, entonces, la idea fue de lazo, la idea fue mía con Evo, y llamamos a lazo, para apoyo político, y apoyo de fuerza, apoyo político cubano, y apoyo físico, había unos policías, muy, 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 fornidos ahí, pero cuando vieron a lazo, que se les paró al lado, desistieron, no, nos querían parar a los presidentes, la orden era que no, no subiéramos, y ellos habían, detectado nuestras intenciones, pero en verdad, cuando vieron a lazo, que se paró ahí, dijo, who are you, le dijo, who are you, I am lazo, no, no, no quedó, no quedó ningún policía, y después, había mucho frío, lazo, te acuerdas, mucha nieve había, era diciembre por ahí, diciembre, en esos mundos de allá, menos 10 grados, no sé qué, allá afuera, por supuesto, ahora, resulta que después, convocamos rueda de prensa, el ALBA, Cuba, Venezuela, eh, Bolivia, Ecuador, y una rueda de prensa, entonces llega alguien, y nos dice que teníamos 5 minutos, 5 minutos, y si no, entonces yo le dije, bueno, pero 5 minutos, ¿por qué? si aquí, somos gobiernos igualitos que aquello, no, 5 minutos, y si no, le apagamos la luz, y entonces yo le hago una seña a lazo, lazo, habla con el señor, y entonces, lazo se para, what do you say? y nos dieron, no, no, media hora, tienen media hora, nos dieron media hora, oh, no deje de mandar a lazo para la cumbre de Raúl, por favor, ahorita viene uno en Cancún, la cumbre, que es la continuación de la cumbre desastrosa, fue un desastre, la cumbre de Copenhague, ¿no? menos mal que un grupo de gobiernos, los nuestros, nos tocó salir al frente, a impedir, bueno, la imposición, una dictadura, bueno, entonces, Bolívar, casi llego a Buenos Aires, en el libro, que Cristina me recomienda, del Loco Dorrego, ahí lo tengo, estoy terminando de leerlo, es apasionante, Manuel Dorrego, coronel, argentino, revolucionario, el libro se llama así, ah, porque esa mañana, yo me quedé, un rato en Buenos Aires, descansando, para salir, después, y hablé con Correa, descansamos un rato, cuando llego al aeropuerto, mi embajador allá, me dice, mire, aquí está el libro, porque yo había comentado el libro, el autor, fue al aeropuerto, yo no pude verlo, pero me dejó el libro, ahí lo cargo, es un joven escritor argentino, el Loco Dorrego, era un coronel revolucionario, el último revolucionario, y el primer bolivariano, vino a buscar a Bolívar, al Potosí, a invitarlo, con un acta, firmado por un grupo revolucionario, que ya estaban enfrentados, a la burguesía naciente, en las provincias unidas, invitar a Bolívar, para que llevara, la revolución, hasta Buenos Aires, Bolívar aceptó, aceptó, y lo iban a declarar, protector, de las provincias unidas, porque el imperio de Brasil, había invadido, la banda oriental, y había invadido, también, territorio de Bolivia, Bolívar era terrible, hay una carta de Bolívar, escrita, una carta que Bolívar, le manda, al jefe, militar brasileño, que estaba en Bolivia, habían invadido Bolivia, y le dice, usted, le doy tanto plazo, para, desalojar, el suelo sagrado, de Bolivia, si no lo hiciera, yo mismo, iré al frente, de mi ejército, y sembraré, la muerte, y el fuego, y las llamas, hasta el corazón, del Brasil, ese era Bolívar, cuando una vez, Bolívar, detuvo unos barcos, yanquis, en el Orinoco, que iban a llevarle armas, a los españoles, hay un libro, maravilloso, y además se lee, no es como este, que hay que dedicarle tiempo, no, aquel se lee más rápido, el de, Francisco Pibidal, ese gran cubano, estuvo en Venezuela, muchos años, varios años, fue embajador allá, hay un libro, que escribió, Pibidal, Bolívar, pensamiento precursor, del antiimperialismo, ahí está narrado, y con, además con, citas, documentales, las cartas, que Bolívar se cruzaba, con un enviado, del gobierno, de Washington, llamado Irving, apellido Irving, que fue a reclamar, los barcos, Bolívar los capturaron, en el Orinoco, les quitó las armas, y puso preso, a la tripulación, y les quitó los barcos, incautados, en guerra, estaban entrando, a territorio venezolano, a llevarle armas, a los españoles, tenía razón Bolívar, de hacer aquello, entonces, Estados Unidos, empieza a presionar, y primero, llega muy diplomático, el señor Irving, pero luego, va amenazando, y Bolívar, cuando ya, este comienza a amenazarlo, le responde, le dice, yo no voy a caer, en ese tono, señor Irving, pero, quiero que sepa, le dice, que la mitad, de los venezolanos, han muerto, defendiendo, la libertad, buscando la libertad, de nuestra patria, y aquí estamos nosotros, la otra mitad, ansioso, de seguir su ejemplo, si tuviéramos que enfrentarnos, al mundo entero, ese era Bolívar, una resolución, inquebrantable, de lucha, de batalla, aplausos, aplausos. Gracias.